El programa Nexus Córdoba-UNC lanzó la convocatoria de tutores 2020. Durante los meses de mayo a septiembre, los tutores acompañarán a los estudiantes de sexto año de las escuelas públicas orientadas, tanto de capital como del interior de la provincia. El objetivo es acompañar la transición entre escuela secundaria y nivel superior y promover la finalización de la escolaridad obligatoria. Es imprescindible que el postulante haya completado sus estudios de nivel superior, sean universitarios o no, y que resida en la provincia de Córdoba. La postulación podrá realizarse del 6 al 20 de marzo ingresando a nexos.unc.edu.ar